Te metiste con un cantar de verdad, de verdad, si lo ves mejor coge la acera, coge la acera, se va a formular pa' la acera, te va a hacer hasta la suela, que tú esperas de un cantar de verdad, de verdad, que controla donde quiera, donde quiera, se va a formular pa' la acera, si el pulso le altera. Somos cantar de verdad, 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 te vamos a balear. Aquí tenemos todo, dime qué falta, y los rifles lo tenemos cuartas, la pistola, la arca, la prenda resaltan, y tú si te tiras te encharcas. Tú trabajando, tu jeba me marca, porque yo tengo los tenis de marca. Y los bolsillos full con la manilla y que nada me las gomitas que faltan. Dime que falta, dime que falta, son los menores y aquí los que te asaltan. Te quitan los kilos, te quitan las libras, te quitan los gramos y las cuartas. Te metiste con un cantor de verdad, si lo ves mejor coge la acera, coge la acera. Se baja el mundo pa' la acera, te vas cegas a la suela. Que tú esperas de un cantor de verdad, que controla donde quiera. Se baja el mundo pa' la acera, si el pulso le altera. Antes de que jale en bala te acorre, el tipo no manca si tiene un cañón. Si tú le debes mejor resolver, si yo lo conoce no le meta presión. Antes de que jale en bala te acorre, el tipo no manca si tiene un cañón. Está bajo perfil porque se sabe mover, pero tiene el sonido de sicario matón. Y eso es bala, 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 bala. Como un aguacero que no para y eso es bala, 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 bala. Y eso es bala, 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 bala. Y eso es bala, 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 bala. Hay escapatorias, te soban en la cara. Sobran municiones pa' ti y tu manada. Manas de tu gente fueron eliminadas. Te quitan tu bloque y se oyeron tu amada. Mazúcar, requincha, emisión completada. Me he fumado libre en una bicha privada. Viviendo champaña y contando lana. Siempre callao' el sonido no me agrada. Vivo del consejo, tú vete de la grada. Como brinca mi prenda y tu jeba me lo mama. Me saca la leche y luego tú las amas. Me seco lo colo en tu carro y en tu cama. Real bandano, coge llamada privada. No tiene miedo, se apunta y dispara. Real bandano, coge llamada privada. No tiene miedo, se apunta y dispara. Somos cantos de verdad, 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 de El victorioso, Pablo Piri. Sí, Pablo Piri. Ando con el Rock Wilder. R.R. Pónganse claro. La Pedra. Henry Productions. Pónganse claro. No vuelte a rir. Ale Graff, el papá de los videos. El victorioso record. Pónganse claro, Pariguayo. No vuelte a rir.